Música Aquí están los playerus, único en su especie. Fíjese cómo está pendiente de todo el complejo de alrededor. Fíjese cómo está pendiente y cómo se mueve para, si acaso, atacar a su presa o defender su territorio. Observen cómo va cogiendo y va defendiendo su territorio a base de movimientos grafiles y paletadas. Quiere hacerse notar. Quiere demostrar quién es el macho. ¿Tiene un afurgo? ¿Tiene un afurgo? ¿Tiene un afurgo?